¿Qué es lo que está faltando en lo que dijo la Intendenta, o por lo menos como concejal y como representante de los ciudadanos? ¿Qué es lo que le está faltando a la ciudad? Bueno, yo creo que la Intendenta lo marcó con mucha claridad. Le está faltando una mayor respuesta por parte del Gobierno Nacional en obras de infraestructuras muy importantes, como por ejemplo algunas que hoy detalló para la zona sur de la ciudad, mejores niveles de coordinación, y que todo aquello que se ha acordado se ha cumplido, por empezar, la deuda histórica que tiene la Nación con nuestra provincia y por ende con nuestra ciudad. Por lo demás creo que la Intendenta ha hecho un discurso muy sólido, muy contundente, informando claramente las realizaciones a las que se había comprometido en el periodo anterior y proponiendo un conjunto de desafíos que hablan de innovación, que la verdad que nos ponen muy felices porque estamos en un proyecto político que tiene vida y que quiere seguir concretando cosas para los rosarinos. Horacio, debo decirle a usted, preguntarle alguna autocrítica desde el Gobierno, teniendo en cuenta que hay cosas que se han prometido en más de una ocasión, por ejemplo en el área de salud, como es la guardia del Hospital Carrasco, o el gas que el servicio lo terminó pagando la cooperadora, se había cortado el servicio de gas en el Carrasco, digamos, hay deudas que tiene la municipalidad de su propia gestión y que no pertenecen a culpas ajenas. Indudablemente, siempre hay que hacer autocrítica, siempre se puede mejorar, lo que sí marcó con claridad la Intendenta es que todo se ha hecho siempre desde la honestidad intelectual y la honestidad también que tiene que ver con lo financiero, ¿verdad? Porque es un Gobierno que ha demostrado transparencia y que permanentemente está apostando a mayor nivel de transparencia. Por ende, siempre la autocrítica es buena para mejorar, pero estamos convencidos de que se están dejando políticas muy importantes para la ciudad en estos últimos años que tienen que ver con la inclusión y con la construcción de una ciudad mucho más equitativa. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.